Mi nombre es Héctor Vega, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. De la Universidad de Cundinamarca supe por medio de mi madre. Ella es líder social, estaba en una reunión y se enteró que existía esta universidad y que era pública. Yo quería estudiar administración de empresa para administrar los recursos que nos ayuda el Estado. Y así para que en mi comunidad haya mejor educación, más que todo como no hay una buena educación y la salud. Yo creo que la Ingeniería Electrónica es el futuro del mundo. Creo que yo podría hacer muchas cosas porque es una rama de la ingeniería muy amplia. Y creo que yo podría regresar quizá a Villavicencio y no sé, elaborar algún tipo de beneficio a las personas que quizá lo necesiten por medio de diferentes herramientas. Ucundinamarca Mi casa Tu casa Nuestra casa Tu casa No 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 Gracias por ver el video.